Ya podés escuchar la nueva serie documental producida por Interés General. Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina. Un true crime distinto sobre sectas, criptomonedas, clubes de fútbol y muchos negocios de cartón más. Búscalo y no te olvides de darle al botón de seguir. En este episodio hablamos con Rodrigo de la Serna y Daniela Goshi, protagonista y directora de la película argentina El Rapto. Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. El Rapto es una nueva película argentina inspirada en el libro de Martín Zivak, El Salto de Papá. Cuenta la historia de un empresario que vuelve del exilio luego de la última dictadura militar y sufre que su hermano sea secuestrado por la mano de obra desempleada de la dictadura. El cine argentino revisionista por mucho tiempo fue dramas declamatorios. Sin embargo, estamos entrando en una época con cine de género revisionista. ¿Por qué eligieron el thriller como forma de contar esta historia? A nosotros nos gustó encontrar el término, viste, thriller psicopolítico. Porque, viste, que a veces, digo, voy a hacer una pretenencia, o sea, voy a citar a Piglia, pero a veces, digo, lo que vas a contar encuentra la forma del relato, digo, y esto encontró la forma del relato. Un personaje que está permanentemente en la espera y está buscando una respuesta en relación a un secuestro extorsivo cuando todos los diferentes instituciones del Estado, los lugares donde vos vas a reclamar que sea la policía, digo, le vas hasta a pedir una entrevista con un presidente, digo, vas a tocar la opinión pública y no encontrás respuestas. Bueno, para nosotros tenía la forma de thriller. El patetismo de estar más cerca de la tragedia te obliga a ser más declaratorio, más declamante y más panfletario, si querés. Esta distancia también nos permite, emocional, que es al límite, porque te digo que nos comprometió emocionalmente muy, muy poderosamente a los dos y a todos los que estuvimos en la película, pero ya con un poquito de distancia podés, me parece, tiene más valor artístico, me parece que es más, incluso opera mejor, ¿no?, en la subjetividad una película donde no está todo declarado, ¿no? Es más, lo que no se dice, lo que opera en la subjetividad, que lo que está declarado. Y me parece que eso, para mí, digo, como objeto artístico, me conmueve mucho más, me interesa más, me cautiva más. Para hablar sobre la mano de obra desempleada de la dictadura, hubo que hacer un fuerte trabajo de investigación. La película tiene una fuente de inspiración muy clara, que es la novela de Martín Sivak, y del cual nosotros tomamos un elemento que es el duelo, la pérdida de alguien a través de un secuestro extorsivo, y también un duelo de ilusión política. Eso fue el disparador, pero inmediatamente eso nos llevó a el libro de Carlos Juvenal, que se llama Buenos Muchachos, que analiza todos los secuestros extorsivos, y eso al mismo tiempo nos llevó a todos los diarios de la época, con los famosos secuestros extorsivos de la década del 80, con cómo el gobierno democrático iba dando cuenta de los secuestros extorsivos, de los expedientes judiciales, y cómo se hacían las denuncias, y cómo las denuncias iban quedando licuadas, porque había cierta coacción y corrupción entre policías y servicios de inteligencia, y opinión pública. Como tantas otras, la película fue producida por un streaming, en este caso, Paramount Plus. ¿Cuál es hoy la importancia que tienen estas empresas en la industria nacional? En un punto es la forma de hacer una película. Hoy en día eso es importantísimo, encontrar una película, y en ese sentido Paramount Plus fue un gran socio para nosotros, porque es una película claramente de una impronta nacional, con un tema complejo y complicado, y la apuesta de Paramount Plus fue ir a favor de esta película. Uno ahí revaloriza, porque yo creo que estamos en un momento tan complicado, donde esta película no se podría haber hecho con el dinero de los planes de fomento del Inca. Entonces uno ahí empieza a preguntarse, ¿cómo se va a definir el futuro de la industria? Y sería interesante que sigan conviviendo las plataformas, y que tengamos un instituto de cine que pueda seguir financiando películas diferentes, más chicas, y que haya una diversidad discursiva, que no siempre tengas que esperar a que te produzca una plataforma. Como trabajadores de la cultura creemos y sostenemos que todo país, toda nación, todo estado, necesita fomentar el cine en este caso. O sea, me parece que es un deber nacional casi. Entonces siempre vamos a estar al lado de cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas. Desde el 3 de noviembre, El Rapto está disponible para ver en Paramount Plus. Mi nombre es Matías Daneri y te espero para un próximo episodio. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral punto com punto ar.